¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí! ¡San Lorenzo! ¡San Lorenzo es campeón de América! ¿Quién es Liz? Lizy Tagliani, la nueva estrella de Tinelli. ¿Quién es? ¡Ah, se me traba, mirá! ¡Ah, se me traba, mirá! Cuando a Flor de la Vélez le dan el documento y Flor de la Vélez dice Soy mujer, soy madre, disculpame, no, en todo caso sos padre, en todo caso sos padre. Que la corrección política no te lleve a negar algo evidente. Esto de la ley de identidad de género es un avance, para ejercer derechos y para terminar con la discriminación. Soy madre, disculpame, no, en todo caso sos padre. No se hizo reaccionario, pero a la derecha... ¿De la derecha? Feynman, no sé si... Feynman es militante de Quebracho. Seguí en el centro de Piculici y Gol de River. Gol de River, Teofilo Gutiérrez. Yo lo tengo montado en un huevo, para mí es un negro de mierda, que tiene un orto bárbaro. Y no me vengan con el INADI, boludozo, porque no lo digo de manera racista, eh. No hay forma, por más que vos digas que no lo decís en forma discriminatoria, no hay forma que no sea discriminatorio. No, sí, sí, no, no, no. No, porque el otro, los hinchas te escuchan... Esto es hipocresía, lo que estás diciendo. No, no es hipocresía, es un disparate. En la regla de la comunicación no la apuran ustedes, mi tocho. Bueno, seguí tu vida, hermano. Chau. Dale, lo cortá, lo cortá, lo cortá, porque no tiene sentido. Yo te escucho y no decís qué pasó y por qué no lo puedo detener. Al gato lo ponen en TBR siempre, viste que lo ponen... Lo ponen porque canta bien, en el arranque. Bueno, entonces, ¿por qué no me ponen a mí? Tres, dos, uno, duelo. Somos uno, bajo el mismo sol, vamos todos... E-A-E-A-P-P 15 años cumples hoy Atento TBR Felicitaciones ¡Diez! A partir de este momento soy el rey de la bailanta La vieron a Malietti con alta llanta La vieron a Tonietti con alta llanta Como Sergio Ramos que le mandó saludos, pensó que se murió Robin Williams, el cantante. Me encantaba la canción de Robin Williams. Dijo Sergio Ramos en España. Tu vida parece comenzar a complicarse, amor. No olvides que tu misión es reportar objetivamente sobre la vida en la Tierra. No te compliques. Cuente conmigo, seré el último de la sierra a que se complique. Morg, decidiendo ser desde Boulder, Colorado. No, no, no. Precios, cuidado, 30 huevos por 45 pesos. ¿Ustedes 30 huevos por 30 pesos? No, 25. 25, más barato, mejor todavía. Y los huevos míos son los mejores. Como verá, lo reconozco. Yo creo que no es usted, no tiene duda, ni su papá tampoco. Vení, vení. Yo creo que no es usted, no tiene duda, ni su papá tampoco. Vení, vení. Las modelos también vamos al mercado. ¿Me das milanesa? Ay, pero no tienen papá rallado ni papá frita. Pero nena, ¿en qué país vivís vos? Ay, yo nací en Argentina, pero viví un poco en New York. Dígame, chicos, si ustedes que han viajado, ¿cómo nos ven en el exterior? Hablan de nuestro país, hablan de la Argentina. Menos de lo que creen. A veces yo buscaba una noticia sobre la Argentina. No era fácil encontrar, no están pendientes de lo que ocurre en Argentina. La Unión Matemática Internacional le entregó el premio Lila Avanti, nada más y nada menos que Adrián Paenza por su trabajo y su compromiso en la divulgación de la ciencia y de la matemática. No están pendientes de lo que ocurre en Argentina. Tata, ¿qué tal? Una preguntita que me quedó afuera, puede ser muy sencillita. Viste que todos los jugadores de fútbol del fin a poco de animales, que se entienden. ¿A vos por qué te dicen Tata? Ah, no sé. ¿De quién tenías un autógrafo? Cuando era chica tuve uno de Adrián Suárez, pero no sabía bien quién era, porque valía que hice conseguir uno de Pablo Rago y cuando no lo conseguí me dieron uno de Suárez. Hola, yo soy mi hermano de Bota. Hola, yo soy mi hermano de Bota. Tuve que ponerle llave a los placares porque morían y me robaban la ropa. Los chicos adoptivos tienen como una historia que, como creen que fueron robados, que tiene que ver un poco esto con el tema de los hijos desaparecidos y todo, como creen que fueron robados, tienen una tendencia a robar. Lo pensaba yo hasta mañana y te lo quería preguntar. Si ya te ha tomado el tiempo de llorar, de bronca, de impotencia. ¿Llorás? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que le haga? ¿Qué querés que te diga? No puedo. ¿Te cansa esto? Sí, claro. ¿Qué le dices que cansan esas jodas, Ricardo? ¿Pero por qué cansan? ¿Se divorció de Pino o Elisa? 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 No hay espacio, no hay espacio para los ajenos, no hay espacio para la derecha moderna. El otro día, una chica me dijo, Pino... Entonces agarré mi carterita, que además era un touch, que es una carterita divina de Compré en México, y me fui a comer pizza. Te lo agradezco profundamente, pero yo no te hubiera elegido. Claro. Yo tampoco. Se ha criticado a las fuerzas de la oposición y del centro izquierda por estar desunidas. Hoy nos hemos desunido. Hoy nos hemos desunido. Nos hemos unido. Sergio Massa presentó su equipo de gobierno. Aseguró que su fuerza política tiene un proyecto de país y está formada por candidatos que asaltan el poder, por candidatos que asaltan el poder... Perdón, que no asaltan, mejor dicho. Vamos a tomar este ejemplo, este ejemplo de humanidad y este ejemplo de esperanza para conseguir que se cambie el rumbo de las cosas en otros temas también. Les agradezco, pero muchísimo. Me voy muy contenta. Y a mi nieto también esto lo va a ayudar mucho. Todo lo que se vio acá lo va a ver él y lo va a ayudar muchísimo. Así que me están dando también una manito como abuela. Ojalá. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!